Topiando el potro Wingán, potro coipo, hijo del recuego segundo, era una hija del indulgente. Un potro que está en trabajo, está empezando a topiar a pesar de su edad, pero es un potro para seguirlo trabajando. Un potro que está en trabajo, está empezando a topiar a pesar de su edad. Un potro que está en trabajo, está empezando a topiar a pesar de su edad.